En la reunión de la asamblea general, vas a estar con tu colectivo, entonces tú vas a sacar 10 y vas a incluir 5 que están ahí pendientes, artistas, con bollentes, porque a veces a nosotros nos ha pasado, la persona no está en la gana, pero porque llegó después que hicimos ese registro, y la persona ha participado, pero solamente con bollentes. Y el luchómetro es más trabajo para los organizadores, porque entonces el luchómetro lo tienes que colocar, el señor amiga González, la reunión del 10, el 15, la que no vino, la que vino a la marco de una de ellos, con un color y venía, mira, tienes 3 que no viniste. A mí me ha tocado abrir un acta y dices, búscame tu firma aquí de asistencia, no, si está, mira, aquí me firmaron, y le digo, no, esta no es tu firma, mira, tu firma es esta, porque aquí vino alguien por ti, aquí vino tu libro por ti, o sea, todo eso lo tienes que hacer en el luchómetro. ¿Y aplicas el luchómetro? en el caso de los sindicatos, como federación, o como un consejo de trabajadores, yo diría que es un consejo de sindicato, manejero como sindicato y entreguen su data como sindicato, de la persona que lo deja vivir. De todos modos, para contarles el punto de los consejos de trabajadores. Los consejos de trabajadores es un ente orgánico, que todavía no se ha normado. Esta es decir, una ente orgánica de trabajadores, pero no ha sido normal, solamente es denunciado. La constitución está en el mismo que el reglamento que estipule, en principio, cómo registrar el consejo de trabajadores y cuál es la ente encargada de ese reglamento. Por ahora, lo que estamos utilizando es derecho comparado. ¿Cuál es el derecho comparado? Hacemos una especie de... utilizamos la redacción de la asociación civil. La redacción no queda más de la asociación civil. Hacemos la redacción de la asociación civil, en pros, o estableciendo, adaptada a lo que sería el consejo de trabajadores. Entendiendo, después que el registro, como una asociación sin fines de lucro, eso no lleva de palo, porque el registro es exonerado. Después de hecho ese trámite legal, según el código civil, se establece entonces, se envió entonces el acta, cuando está junto, a la inspectoría de la asociación. Ahí debe ver una oficina donde se puede introducir el documento, por lo menos aquí en la asociación, a la asociación civil, introduciendo el documento, y queda ahí registrado que el consejo de trabajadores de tal institución, o de tal ley laboral, tiene una persona jurídica que está en pros del consejo de trabajadores. ¡Wow! Ahí sí hay que analizar la vocada. El consejo de trabajadores no es igual que el sindicato, no tiene la misma ventaja. El sindicato tiene buenos sindicatos. Los directivos del consejo de trabajadores no lo tienen, pero es una figura, más que todo política, en pros de algo. Las luchas sindicales siempre son como que bajan hacia la reivindicación económica y social. En cambio, si hace el consejo de trabajadores en pros o con visión hacia lo que es la vivienda, le da de una vez un camino establecido que solo y nada más para eso. Entonces, hay un vintaje inherente a la necesidad de la persona, ¿sí? Entonces, a lo mejor no sean perseguidos ahí la parte burocrática o patronal, pero sí es importante que se vayan colocando más que todo como personas jurídicas que personas naturales, ¿sí? Entonces, siempre los registros por los consejos de trabajadores, el mismo procedimiento del sindicato. Hay que llevarlo para allá para la inspectoría. Si pueden seguir las mismas pautas que se siguen para los sindicatos, sería mejor, porque los mismos estatutos los pudiesen colocar. No sé si ustedes alguna vez han hecho una cooperativa. ¿Verdad que los estatutos de la cooperativa casi que es el mismo articulado de la ley? Que se pega ahí. Es lo mismo. Hagan eso. Hagan eso y le dan que es mucho más sencillo y es mucho más fácil de lo que se explica. No sé si usted quiere. Si usted quiere decir que usted le diga algo, aquí hay una cláxula, se lo vea de él. Que le vamos a hablar ya porque si estamos haciendo sindicatos, el plan de vivienda internamente la parte que ahora se compromete con formar una mesa de trabajo con la federación y su sindicato de base una mesa de trabajo en la parte sindical reunir todo lo que es salud y de ahí entonces el fuente que lo va a hacer, lo va a hacer es la federación nosotros como sindicato trabajaríamos en la parte dominicativa de los trabajadores y hacer su censo de la cinta de salud y a la disemisión la federación es un logro sindical es un logro sindical que tenemos nosotros ahora hay que tratar de ponerlo para funcionar ahora eso lo logró la federación recuerda que cuando hablamos de federación estamos hablando desde el plano una cuestión aquí, solamente la gente de salud de repente, ajá, y si yo trabajo en la corporatoria me cae eso no, verdad si no, es correcto, ellos tienen que entender por eso estamos abriendo hay que abrir el compás como la abrimos porque realmente allí hay personas que dicen bueno, yo estoy en la parte sindical yo no estoy inscrito en ningún sindicato pero yo soy chavista, soy ideologista y quiero hacer un consejo de trabajadores claro, ahí debe haber un espacio para que los otros movimientos sociales puedan integrarse a esta lucha ahí no hay problema porque si no se hacen esas mesas de trabajo, esas mesas de trabajo técnicas vendrían siendo algo parecido a lo que estamos haciendo acá o sea, la cuestión es que claro, mientras más ideas hay y mientras más mesas de trabajo se forman y si llegan a las conclusiones ustedes deben llegar aquí a una conclusión ¿si? esas conclusiones tienen que salir de acá, de la mesa, de ustedes entonces la cuestión va a ser mucho más fácil ¿por qué? porque nosotros como operadores en estos momentos les podemos dar esa información a otros compas mucho más fácil, mucho más sencillo y hasta los podemos publicar que de repente la gente que esté ya abajo de Amazonas no tenga que pasar los dos charcos o sea, los dos ríos o sea, los dos ríos para poder llegar aquí a Caracas para escuchar el mismo cuento que nosotros estamos echando ustedes la democracia participativa tiene protagonismo ustedes hacen sus cuestiones nosotros orientamos como operadores y la cuestión está en que si ustedes tienen su casa en algún momento va a ser porque ustedes lo hicieron no porque leyeron le sorrieron a rayos y rayos bueno, si ustedes lo ponen primero no sea mentira eso aquí no pasa todos los trámites son gratuitos son procedimientos y son procedimientos estándar porque lo que estamos haciendo es eso el manual de operación para lograr todo esto para que después, no sé, desarrolló ese chisme que agarraron mi carpeta para que, no sé, dos mil tres mil bolívares y la pusieron por encima aquí eso no existe porque por eso hay un manual de operación y por eso que nosotros estamos armando eso para cuando se dé la cuestión o de vista y que todos los repudiados ya tengan ya su vivienda podamos entonces desarrollar lo que nosotros estamos desarrollando en este convenio esto es un brazo articulado la federación es un brazo articulado como pueden ser las otras federaciones y puede ser el poder popular recuerden el proyecto patria es importante leanlo leanlo discútanlo si leanlo un ratito cada día terceros escritos de irrupción del poder popular en las instrucciones para enseñar la cuestión es que si los consejos de trabajadores pueden ser una vía ojo pendiente con sus pellejos con sus problemas con los medios que se meten pero si el consejo de trabajadores puede ser una vía háganlo pero siempre con una visión para que no se tergiverse en el camino yo les digo consejos de trabajadores por la vivienda o para la vivienda un artículo eh articulado pero este eh para la vivienda por qué para que sepa la gente que ese es el camino nada más para eso no que vamos a implementar las unidades tributarias eso no es ahí el bondo de alimentación tampoco es ahí eso es responsabilidad de ustedes del sindicato del sindicato exacto ahora si quieren hacer un consejo de computadora eso es otra cosa pero que se den por otro lado porque lo que no queremos es que nos echar como a que nos inmersen el camino vamos solamente es por la vivienda todo por eso se llama a alguien le pregunta a uno lo mismo se lo dije yo pero a uno de ti jajaja una votación pero a tu a tu viejo la votación el sindicato nuestro siempre nosotros estamos propuestas por 14 secretarias principales una de las secretarias eh de hábitos y viviendas que en este caso soy yo la representante de hábitos y viviendas entonces bueno este a las compañeras que también están que dicen que no están inscritas en sindicato de verdad este sindicato es netamente revolucionario donde le damos la bienvenida a quien sea no importa que esté inscrito o no esté inscrito en nuestra en nuestro sindicato nosotros aquí le damos las manos amigas que sea necesario de hecho hemos contactado la 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 cantidad de personas que pusimos para hábitos y viviendas no solamente fueron para los trabajadores de de salud sino que esos trabajadores también tenían familias que vivían en su casa como que vivían remuntado ahí que también le dimos la oportunidad a esos trabajadores que se me olvidó decirte que fueron 235 personas que están fuera de lo que es el sector salud ese es un logro que hemos hecho dentro del sindicato porque la revolución nos dice que nosotros no tenemos que me dice sin límite nosotros vemos mucho más allá para nuestra comunidad de todo lo que quiera este es el nuevo sindicato revolucionario que estamos presentando en la salud cosa que no hay no han hecho durante 40 años nosotros sindicatos que de verdad que lo que han hecho es destrozar la la visión de estos trabajadores que están ingresos a lo que es el sindicato no este es un sindicato nuevo con nuevas novedades nuevas funciones totalmente rompiendo paradigmas del antiguo sindicalismo que aún están echándonos bastante bromas dentro de hecho nosotros se lo ha hecho difícil ya nos han devuelto nuestro proyecto sindical por eso por estar haciendo cosas totalmente nuevas y siempre vamos a tener piedra de tropiezo pero nosotros estamos tratando de solventar ese problema entonces yo le quiero decir a las compañeras del área de salud que son como 4 que nosotros estamos dispuestas a trabajar con ustedes en las condiciones que ustedes quieran y hacer lo que nos está recomendando el amigo Raya que es verdad ustedes su consejo de trabajadores que también asumimos este sindicato ustedes como consejo de trabajadores como lo acaba de explicar el doctor ustedes se quedarían con su parte de Avitivivienda trabajaríamos conjunto porque yo me estén con el secretario de Avitivivienda me encantaría tener de verdad ustedes se pueden nombrar como delegados y trabajar y trabajemos en mano trabajemos en conjunto para nuestros trabajadores para nuestros compañeros y no solamente para nuestros compañeros de salud que sabemos las dificultades que tenemos salud un saludo es un monstruo a nivel nacional pero somos los más mal pagados que hay aquí en el país los más mal pagados nosotros somos profesionales yo por lo menos no quiero pero un ejemplo nosotros somos profesionales la amiga aquí es licenciada de enfermería yo licenciada en violencia en el suelo de nosotros como contratadas tengo tres años contratadas yo lo que gano son dos mil bolitas ni siquiera llegó a salario mía ahorita se logró se logró en el contrato colectivo se logró que ahora pasaran a Facebook y tengan todos los beneficios que tenemos nosotros eso fue un logro que se hizo en esta normativa la obra entonces bueno para recortar bienvenida si queremos en la sala para 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 el hermano Maita ahora ahora son amores las más buenas personas entonces la que lleva ahí es que enfóquense mira hay de todos modos en esta sentada vamos a ir a SEMPRU SEMPRU que nosotros llamamos el vergatario de los sindicatos mira del tema del tema mira SEMPRU yo les di la idea a ellos porque porque resulta que ellos vienen de un sindicato de trabajadores de salud llegan personas al gobernar por allá tenemos otras personas del hospital del hospital de clínico universitario y entonces yo les di a ellos que más bien deberían de fortalecerse fortalecerse entonces te lo dejo para que no me lo sepan el mensaje era ese ¿no? el tema el tema sindical